Este miércoles se ha presentado en la Diputación una nueva edición de la campaña Cádiz Vale Más. Esta iniciativa que se estrenó en 2021 fortalece su presupuesto y amplía las empresas destinatarias. El año pasado fue pionera y que en este ejercicio hemos apostado por una división en sector de comercio y sector de hostelería y creemos que va a ofrecer muy buenos resultados. Cádiz Vale Más se desplegará en varias fases. Desde hoy, miércoles 14 de septiembre hasta el 21 de octubre, se llevará a cabo la campaña dedicada a los establecimientos comerciales. Y desde el 31 hasta el día 2 de diciembre entrarán en vigor los incentivos para los negocios hosteleros. El comercio se tiene que dar de alta independientemente en la campaña. Los negocios de hostelería que se den de alta en la campaña del 31 de octubre tendrán que hacerlo igualmente, independientemente de que hubieran participado o no, en la campaña del año pasado. El aspecto sustancial de esta iniciativa es la emisión de vales de 10 euros que se pueden canjear por cada 20 euros de consumo en las empresas adheridas. Los datos de toda esta iniciativa se pueden ver en la plataforma habilitada en www.cadizvalemás.com www.cadizvalemás.com